el presupuesto, que no tiene que ver un fonden, o sea, están escupiendo para arriba nomás, o sea, están echándose una bala al pie porque finalmente no se dan cuenta que el pueblo de Acapulco no lo están dejando desprotegido y que finalmente lo único que hacen es canalizar sus pasiones, como ella lo hizo, Selena Andrade, no me acuerdo, pero bueno, esta diputada que si bien es hebrardista, que si bien es morenista, que si bien dijo que había sido albergada por el movimiento y había trabajado por el movimiento y había estado con el movimiento, pues lo único que hizo es escupir para arriba porque nadie, nadie en ningún momento ha dicho que se va a dejar desprotegido a Acapulco a partir del movimiento de la generación nacional, a partir del gobierno federal. Entonces, ¿por qué en un momento dado por sacar tus pasiones, por sacar el coraje que tienes que Marcelo no quedó o lo que quieras y mandas? ¿Por qué empiezas a inventar o empiezas a usar? Eso es peor que inventar casi, usar verdades a medias para tergiversar. Y pues lo único que haces es trabajar contra ti mismo, ¿no? O sea...